El pasado 26 de mayo del 2023 inició la aplicación del régimen sancionatorio de la Ley de Protección de Datos Personales. Pero para entender qué significa esto, vamos a conversar junto a Bayron Pavón, quien es gerente regulatorio de Sirión, quien nos acompaña en esta mañana. Bayron, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar en su programa. Bayron, cuando hablamos de datos personales, ¿qué comprende esto? Sí, bueno, el dato personal está referido, como su nombre lo indica, a las personas naturales. Y es cualquier dato que haga identificable, directa o indirectamente, a esa persona natural. Datos que están expuestos y también los tienen muchas empresas, inclusive instituciones públicas del Estado. Sí, por supuesto. Todas las empresas que prestan un bien o un servicio, hacen dentro de sus propios servicios, dentro de sus propias prácticas y operaciones, uso de estos datos personales. Entonces, digamos, es responsabilidad, y ahora más con la entrada en vigencia del régimen sancionatorio de la ley orgánica de protección de datos personales, esas empresas, pues, hagan un buen uso de esa información y que precautelen los derechos de los titulares de esos datos personales. Bayron, esta ley está vigente desde el año 2021, sin embargo, empieza, hace pocos días empezó ya la aplicación del régimen sancionatorio. ¿Qué va a comprender en sí estas sanciones? ¿Y quiénes son los perjudicados en este caso? Sí, en efecto. Como usted lo menciona, pues, la ley realmente entró en vigencia en el 2021. Estos dos años han sido una suerte de tiempo de preparación para las empresas y para todos quienes de una u otra forma hacen uso de los datos personales para la aplicación de esta ley. Y lo que ha entrado ahora en vigencia es el régimen sancionatorio, es decir, ya digamos, es aplicable y de responsabilidad de estas empresas, so pena de, pues, verse abocados a sanciones, ¿no? Y estas sanciones, bueno, van a ir dependiendo de la gravedad de la falta y que van atados a porcentajes de los ingresos de estas empresas que llegaran a ser sancionadas, pues, tendrían que pagar multas que podrían llegar incluso al 1% de los ingresos brutos del año justamente anterior al de la sanción. Bayron, ahora, la primera línea de defensa somos nosotros los usuarios quienes muchas veces, a veces por falta de conocimiento, damos mucha información, no la requerida y la importante en este caso. Sin embargo, estamos expuestos a las tecnologías que se implementan, principalmente las empresas. ¿Cómo detectar cuando realmente la información es mal utilizada? Sí, en eso es importante que nosotros como usuarios, pues, también nos informemos y, digamos, nos preocupemos, ¿no? De conocer un poco más respecto de la información y de los datos que estamos proporcionando a las empresas y, sobre todo, cómo estas empresas lo están usando. Nosotros, evidentemente, necesitamos entregar ciertos datos personales para la prestación de un servicio. Sin embargo, aquí hay un principio, está contemplado en la ley, que es el de minimización. Es decir, en donde una empresa debe pedirnos únicamente los datos que son necesarios para la prestación. Tenemos un problema con la comunicación con Bayron Pavón. Bayron, ¿me escucha? Buenos días. Sí, y le escucho perfectamente. No sé si me escucha. Sí, la última parte no la escuché, pero en todo caso, sí me gustaría, en honor al tiempo, conocer qué va a pasar con aquellas empresas o las instituciones públicas que tendrán que, en este caso, pues, manejar ciertos estándares para tratar en lo posible manejar correctamente la información. ¿Ellos ya tienen conocimiento de esto o les fueron notificados desde hace tiempo? Porque si ya está vigente esta ley y principalmente las sanciones, significa que ellos, a nivel de tecnologías o plataformas o software, ya deberían tenerlas en funcionamiento. Sí, por supuesto. Justamente por eso, digamos, estos dos años en donde todavía no existían sanciones para las empresas, eran una suerte de etapa de preparación para que esas empresas fueran tomando esas medidas. Es importante que ellos tengan socios estratégicos que les ayuden a establecer una estrategia, a establecer procedimientos y sobre todo asegurar que los datos se están usando de forma adecuada y segura. Es importante ahí, sobre todo, que las empresas inviertan en lo que es seguridad, porque la ley de protección de datos viene atada de forma muy importante a la seguridad que podemos entregar a esos datos. Por lo mismo, es importante que aliados tecnológicos, como puede ser nuestra propia empresa Sirion Technologies, entreguen esos servicios que puedan ayudarles a estas empresas a asegurar esos datos, a manejarlos de forma segura y con mejores estándares internacionales, de tal forma que les permita garantizar que no incumplan con la ley orgánica de protección de datos personal. Bayron, ¿qué pasa ahora en el caso de nosotros? ¿Cómo denunciar si sentimos que nuestros datos han sido vulnerados? Sí, bueno, la ley prevé que haya una superintendencia de protección de datos personales. Lastimosamente, esta todavía no está creada físicamente, pero es ahí donde nosotros tendremos una vez que, esperamos que en el corto plazo ya efectivamente se pueda crear esta entidad y es donde las personas pueden ir a hacer reclamos. Pero adicionalmente, yo creo que de primera mano, pues con las propias empresas, ¿no? Las empresas son quienes manejan nuestra información y con quienes tenemos la relación directa y es con ellos mismos con quienes tenemos que hacer y abrir estos canales en donde podemos acceder a nuestros derechos respecto de los datos personales. Bayron, ¿qué pasa si una empresa que opera fuera del país recopila y también procesa información de nosotros? Y nosotros nos hemos visto vulnerados en este caso. ¿También está sujeta la sanción a lo que establece la ley pese a que no están en territorio ecuatoriano? Sí, la ley tiene un ámbito extraterritorial. Esto no únicamente en el Ecuador, sino esto en un ámbito global. Desde que estas leyes empezaron a aparecer ya desde hace varios años atrás, todas tienen este carácter supranacional en donde es que alguna empresa, por más que fuera internacional, está tratando datos personales de ciudadanos ecuatorianos, pues tiene responsabilidad sobre esos datos. Y podrían, bueno, siguiendo los mecanismos internacionales, pues ser también imputadas por un cumplimiento en este sentido. Bayron, cuando recibimos llamadas telefónicas, de teléfonos no conocidos a ofrecernos quizás ofertas, promociones, o incluso a decirnos que hemos ganado concursos de membresías en hoteles y tantas cosas más, incluso viajes, ¿desde ese momento, cuando ya tienen nuestro número telefónico y conocen muy bien nuestros datos, ya nuestros derechos están siendo vulnerados? No necesariamente. Lo más importante para, digamos, este tipo de empresas o este tipo de aspectos comerciales en donde se utilizan información de las personas, es que estas cuenten con el debido consentimiento de los titulares de esa información para hacer ese uso. Las empresas que prestan este tipo de servicios deberían solicitar a las personas su consentimiento para poder hacer este tipo de acciones, es decir, para comercializar o para enviar más bien información comercial, para utilizar su teléfono para enviar este tipo de mensajes, etc. Entonces, es importante para las personas, para los titulares, que el momento que suscriben a algún servicio o con alguna empresa, también, digamos, se preocupen de leer los avisos de privacidad o las políticas de privacidad que ponen a disposición estas empresas y verificar si es que su información va a ser utilizada para este tipo de aspectos comerciales. Las personas tienen el derecho también de solicitar que no se haga este uso, es decir, las personas sin justificación alguna pueden requerir a estas empresas que esa información no sea compartida para fines comerciales. Bayron, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. No, con mucho gusto. Bien, este fue el diálogo junto a Bayron Pavón, quien es gerente regulatorio de Sirión, muy importante entonces, principalmente para que la ciudadanía conozca que si nuestros datos han sido vulnerados de alguna u otra forma, pues en este caso, hacer las sanciones inmediatas.